Bueno, vamos a terminar el libro de Jonás, gracias a Dios que hemos podido estudiar durante las últimas semanas, versículo por versículo y aprender de este gran personaje que se llama Jonás en el Antiguo Testamento. Y hoy estudiaremos como sexto lugar la profundidad de la misericordia de Dios, la profundidad de la misericordia de Dios. Podemos leer en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 11, que dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces bien tú Jonás en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, que en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Bueno, si este libro de Jonás hubiese acabado, hubiera acabado en el capítulo 3, hubiera sido magnífico. La historia hubiera reconocido a Jonás como uno de los más grandes profetas y predicadores por el gran avivamiento que ocasionó su mensaje y que causó su predicación. Porque él predicó un mensaje donde miles de personas se arrepintieron y se volvieron a Dios. Pero Dios no ve lo de afuera. Dios nos dice en primera de Samuel que Dios no ve lo exterior, sino que Dios ve el corazón. En primera de Samuel capítulo 16, versículo 7 nos dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues Jehová mira, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y también como nos dice en primera de Corintios 4, 5, que Jehová pesa los motivos. Así que podemos ver que dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces pudo haber terminado, como dije, en el capítulo 3 Jonás y hubiera sido recordado como un gran predicador, un avivador, ¿verdad? Pero no Dios ve su corazón y Dios nos expone los motivos de Jonás. Y esta es la razón por la cual el capítulo 4 de Jonás es incluido en este libro, pues nos revela los pensamientos y las intenciones del corazón de Jonás y expone sus pecados. La compasión y misericordia de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. En el Salmo capítulo 3 podemos nosotros leer y aprender un poco más respecto a esto. Y nos dice el Salmo capítulo 103, versículo 8. Dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia hacia los que le temen. Y luego podemos leer también el versículo 17 y 18 que dice, Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre los que le temen y su justicia, sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Más aún cuando alguna persona le ha rechazado o se haya revelado en contra de él, Dios puede aún mostrarle su misericordia y su amor si se arrepiente. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 13, que nos dice, De manera sorprendente entonces regresamos a Jonás. Vemos nosotros que Jonás, quien recibió una y otra vez la misericordia de Dios, no muestra misericordia y vemos la dureza de su corazón. Él más que nadie conocía el carácter y la bondad de Dios. Acuérdense que leímos en el versículo 2 que Jonás dice, Hay gente que también dice cómo Dios puede salvar a alguien que fue tan malo o tener misericordia de alguien que fue tan pecador. Pues sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jonás no entendió la profundidad de la misericordia y el perdón de Dios para las personas malas que pueda haber, que se hayan arrepentido de sus pecados. Y vemos claros ejemplos en la Biblia, por ejemplo, María Magdalena, que era prostituta, el ladrón junto a la cruz, que había sido quién sabe cuántos pecados y maldades había cometido en su vida. Y tenemos tantos ejemplos de la misericordia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pablo de Tarso había matado a los cristianos, los había perseguido, los había arrastrado, los había echado en los calabozos. Pero nos dice en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 12, y podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice, Podemos leer también Tito capítulo 3, versículo 3, que nos dice, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y así regresamos nosotros a Jonás y después de ver que Jonás no tuvo compasión y Jonás realmente en su corazón quería que Dios arrojara un juicio contra Nínive, porque eran muy pecadores, Jonás no tenía el corazón de Dios. Pablo decía, habiendo sido aborrecibles, Tito también lo dice, habiendo sido tan pecadores, nos salvó por su misericordia. Vemos en primer lugar entonces del versículo 1 al versículo 4 de Jonás 4, el enojo de Jonás. Por segunda vez, Jonás hace una oración. ¿Se acuerdan de la primera oración de Jonás? Fue en el vientre del monstruo marino, del gran pez o la ballena. Y aquí podemos ver nosotros la segunda oración de Jonás. Pero esta vez la oración de Jonás es muy diferente a la primera oración. La primera oración que hizo Jonás en el vientre del pez fue orar porque estaba en un lugar horrible, terrible. Y él oró por su mejor, o realizó la primera vez oró su mejor oración en el peor de los lugares, en el estómago de una ballena. Pero en esta segunda ocasión, su oración la hizo en uno de los mejores lugares, en Nínive, el lugar que Dios había escogido para mostrar su misericordia a miles de personas. Su primera oración provino de un corazón quebrantado. Pero su segunda oración provino de un corazón endurecido y enojado. Así que vemos nosotros en el versículo 2 y 3 de Jonás 4 que estaba muy enojado. En la primera oración, Jonás le pidió a Dios que le salvara la vida. Y en esta segunda oración le pide a Dios que le quite la vida. Entonces, una vez más, Jonás prefería morir si las cosas no salían a su manera o como él quisiera que saliera. ¿Y cuántos se parecen mucho a Jonás que se enojan con Dios porque las cosas no salen a tu manera? Porque tú querías que pasaran las cosas así, tú querías esa casa, querías ese negocio, querías ese trabajo. Y no se te dieron las cosas y muchos se enojan contra Dios. En esta segunda oración de Jonás nos permite penetrar en el corazón o en el secreto del corazón de Jonás, revelándonos el por qué quería, desde un principio, huir de Dios. Y como buen teólogo, Jonás conocía los atributos de Dios. Sabía que Dios era clemente y Dios era misericordioso. Por lo que estaba seguro que su mensaje de juicio traería arrepentimiento a los ninivitas. Y Dios acabaría perdonándolos. Jonás lo sabía muy bien. Jonás era un siervo de Dios, pero con una mente muy cerrada, pues solamente veía a los asirios como enemigos a quienes destruir y no como un grupo de seres humanos a quienes podían proceder al arrepentimiento. La Biblia nos dice de esta actitud y nos habla también del corazón de la gente y nos habla de la necesidad que tenemos todos nosotros los cristianos de ser clementes y misericordiosos y predicarle a todos hasta los más malos, hermanos. En Romanos 3.23 nos dice. Y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia, dice la palabra de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos también leer en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3, versículo 22, dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, ¿verdad? Entonces vemos que nuevas y grande es la fidelidad, que es la emuná en hebreo, la firmeza o la continuidad, grande es la continuidad, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, pasamos al punto número 2 que aprendemos nosotros en el capítulo 4 y vemos que Dios consuela a Jonás. Dios consuela a Jonás. Y regresamos a Jonás, capítulo 4, y podemos ver esto en el versículo 5 al 8. Cuando salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo una enramada. Después de la pregunta que Dios le hizo a Jonás, vamos a Jonás 4.4, que dice. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, después de que Dios le hace esa pregunta, salió fuera de la ciudad, al oriente de Nínive, y por causa de que había un calor abrasador, dice la Biblia, se hizo una enramada y se sentó a esperar. Y fíjense, bien campante, esperando el juicio de Dios contra Nínive. Si los ninivitas se arrepentían, nada sucedería al final de los 40 días. ¿Se acuerdan que hablamos de los 40 días? Lo que representa en la Biblia los 40 días. Pero Jonás sabía que si no se arrepentían, Dios enviaría contra ellos destrucción que había prometido al terminar los 40 días que Dios les había concedido. Vamos a leer lo que dice el versículo 5. Jonás 4.5, que dice. En su inmensa misericordia, al ver Dios que la sombra que Jonás se había provisto era muy confortable, Dios hizo crecer una calabacera para que sus largas hojas le dieran mejor protección contra el sol. Y eso lo vemos en el versículo 6, que dice. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y desde luego que Jonás se alegró mucho por esta calabacera, por este detalle tan precioso de Dios. Sin embargo, al día siguiente, nos dice la Biblia, Dios preparó un gusano para secar la calabacera. Y al salir el sol, Dios preparó un viento oriental que junto con los rayos del sol y el viento, el viento caliente del desierto, quemaran literalmente con calor abrasador a Jonás y por eso deseó la muerte. Muchas veces Dios nos provee casa, nos provee techo y estamos muy contentos, pero a veces también Dios nos quita ciertas cosas de nuestra vida. Dios está probando nuestro corazón. Y nos dice el versículo 7 y 8, ¿no? Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pues bueno, vemos nosotros que así como en el vientre de la ballena, Dios le hizo sentir a Jonás un poco de lo horrible que se sentiría el infierno. Porque ya platicamos que cuando estaba en esa ballena, en ese monstruo marino, sintió que estaba como en el jades. Y otra vez, o en el infierno, y otra vez en ese calor abrazador, Dios le hace sentir lo que es el infierno. Ahora le estaba recordando Dios lo que se siente sentirse desesperado, sin ayuda y miserable, mientras él esperaba ver la destrucción de la ciudad. Una probadita de lo que es morir sin Cristo. La Biblia habla de un infierno y mucha gente se va a ir al infierno, que es el llorar y el crujir de dientes. Él tuvo que tener una probada del infierno para que supiera lo que iban a sufrir los ninivitas. Y nosotros los cristianos debemos entender cuánto se sufre en el infierno todos los días, por toda la eternidad. Cuánta gente necesitamos seguirle predicando el evangelio de Jesucristo para que sean librados de ir a ese lugar del infierno. Tuvo lástima de la calabacera que murió, fíjense, pero no de los ninivitas. No sintió compasión por las almas que morían y vivirían eternamente separadas de Dios. Como nos dice Segunda de Tesalonicenses 1.9. Segunda de Tesalonicenses 1.9 que nos dice Los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si nosotros leemos un versículo antes en el 8, nos habla del infierno y dice En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El infierno es un lugar real. La Biblia habla más veces del cielo que del infierno. La Biblia dice que es donde la llama nunca puede ser apagada, donde el gusano de ellos nunca muere. Es un lugar de tormento, es un lugar real. Tan real que se van a estar quemando por toda la eternidad. Si tú te mueres sin Cristo, si tú no obedeces el evangelio del Señor, llama de fuego, dice la palabra de Dios, está reservada para tu vida. Y ahora, una simple prueba del carácter es preguntarse ¿Qué me hace feliz? ¿Ver la perdición de los pecadores como Jonás? O otra, ¿Cómo reaccionamos al ver tanto pecado a nuestro alrededor? ¿Cómo reaccionamos? Es una buena pregunta que todos nos deberíamos de contestar. Jonás llamaba a los hombres de Nínive que se arrepintieran y él no quería arrepentirse. Jonás prefería buscar su comodidad y bienestar que la salvación de los perdidos. ¿Y cuántos cristianos están así tan cómodos leyendo su Biblia, viendo sus predicadores favoritos en YouTube y disfrutando su trabajo, su casa, verdad, sus diarios quehaceres y pareciera que están felices. ¿Cómo podemos reaccionar al ver tanto pecado a nuestro alrededor? Pues quebrantándonos y compartiendo y predicando de Cristo. Él buscaba mejor su comodidad y bienestar que la salvación de los perdidos. La ballena, los ninivitas, la calabacera, el gusano y el viento obedecieron a Dios. Pero Jonás se rehusó a obedecer a Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Regresamos a Jonás. Y nuestro tercer punto son las lecciones de Dios a Jonás. Las lecciones de Dios a Jonás. Y leemos el versículo capítulo 4, versículos 9 y 10, que dice Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Y en fin, sigue diciendo el versículo, nos sigue mostrando. Dios continúa hablándole a Jonás y él seguía oyéndole, pero sin darle a Jonás las respuestas adecuadas. El enojo injusto muchas veces alimenta el ego y produce el egoísmo o el veneno del egoísmo en el corazón de los hombres. Y Jonás continúa teniendo un problema con la voluntad de Dios. ¿Tendrá alguno de ustedes problema con seguir y cumplir la voluntad de Dios? En el capítulo 1, entendió la voluntad de Dios Jonás, pero rehusó obedecerla y encaminarse en otra dirección. En el capítulo 2 de Jonás, Dios pidió ayuda a Dios. Dios le rescató y se arrepiente de su rebelión. En el capítulo 3 de Jonás, obedece al Señor predicándole a los ninivitas, pero sin un corazón sincero y con motivos equivocados. Y así como hay muchos, ¿verdad?, que predican con motivos equivocados la palabra de Dios. Jonás tenía ahora que aprender la lección más importante de todas. ¿Cuál es esta? En el capítulo 1 aprendió la lección de la paciencia y providencia de Dios, que ya no se puede huir de Dios. Número 2, en el capítulo 2, aprendió la lección del perdón de Dios, que Dios brinda una segunda oportunidad para servirle. En el capítulo 3, aprendió la lección del poder de Dios, que Dios perdona aún las personas más malas si se arrepienten. Y ahora aprendería en el capítulo 4, la lección y la compasión y misericordia de Dios, que Dios se compadece aún de los malos. Es increíble que Jonás haya podido predicar en una gran ciudad llena de pecadores arrepentidos y que no amara a las almas a quienes había predicado. Personas que no sabían discernirse entre su mano derecha y su mano izquierda. Como dice en el versículo 11, ¿verdad? No tendré yo compasión de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Recordemos que los juicios de Dios son más severos en los que más conocimiento tienen de Dios que los que menos conocimiento tienen de Dios. O sea, más se le pide a los que saben o a los que más tienen o a los que más saben de Dios que a los que menos saben de Dios. En Mateo capítulo 11, 20 nos dice la Biblia. Mateo 11, 20 dice, Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo Hay de ti Corazín, hay de ti Besaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Aquí uno está hablando, ¿verdad? De la misericordia del Señor. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y para Sidón que para vosotros y tú Capernaum que eres levantado hasta el cielo hasta el Jades serás abatida porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy. Así que vemos nosotros que y recordemos que los juicios de Dios son más severos en los que más conocimiento tienen de él. También lo dice en Mateo capítulo 12 versículo 41 que dice los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron la predicación de Jonás y aquí que más que Jonás en este lugar. Jeremías y Jesús cuando vieron la ciudad que hicieron lloraron por ella y eso lo pueden encontrar si lo estudian en su casa en Jeremías 9 versículo 1 y en Jeremías 23 y en Lucas 19 vemos la compasión de Jesús y de Jeremías cuando Pablo en Hechos 17 dice la Biblia vio la ciudad de Atenas dice su espíritu en el versículo 16 su espíritu dice se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría pero cuando Jonás vio la ciudad de Nínive se enojó y no cabe duda que necesitaba aprender la lección de la compasión por las almas perdidas. ¿Tú cómo andas con la compasión con las almas perdidas? Y esto nos llama al punto número 4 y al último de Jonás en el versículo 11 que nos habla de la compasión divina. Jonás y el libro de Nahum son los únicos libros en la Biblia que terminan con preguntas y los dos tienen que ver con la ciudad de Nínive. Recuerden que Jonás 4 11 termina hablando de una pregunta y no tendré yo piedad y en el libro de Nahum también se hace esta misma pregunta ¿verdad? En Nahum capítulo 3 versículo 19 nos dice no hay medicina para tu quebradura tu herida es incurable todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque sobre ¿quién no pasó continuamente tu maldad? Entonces solamente en Jonás y en Nahum son los dos únicos libros en la Biblia que tienen que ver con Nínive que terminan con una pregunta acerca del castigo de Dios contra Nínive. Mientras el libro de Jonás termina con una pregunta ¿qué hace Dios acerca de su compasión por Nínive? Esa es una manera extraña ¿verdad? de terminar un libro tan dramático como el de Jonás y Dios dice las primeras y las últimas palabras de este libro vamos a recordar en Jonás capítulo 1 versículo 1 y 2 y vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitahí diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí el capítulo 4 versículo 11 que nos dice y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde no hay más donde hay más de 120 mil personas que nos han discernido entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales pero se nos revela la respuesta que Jonás hace a la pregunta final de Dios y sinceramente esperamos que durante el final de la vida de Jonás haya aprendido la lección más importante que Dios le dio y esto lo vemos en Oseas en el capítulo 6 ya casi no encuentro Oseas Oseas capítulo 6 versículo 6 que dice porque misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocaustos esto es lo que la lección que tenía que aprender Oseas como también Jonás Dios estuvo dispuesto a perdonar a Nínive pero no perdonó a su hijo Jesucristo y esto nos lo enseñan en Romanos capítulo 8 Dios no perdonó a su hijo perdonó a Nínive pero Dios no perdonó a su hijo Dios nos perdonó a nosotros pero no perdonó a su hijo Jesucristo Romanos 8 32 que dice el que no escatimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también juntamente con él todas las cosas alguien tenía que morir por sus pecados o ellos tendrían que morir en el infierno realmente lo más importante no es como Jonás haya respondido a Dios sino como estamos nosotros respondiendo a la misericordia de Dios y quiero terminar con estas preguntas ¿estás sintiendo compasión por las almas perdidas? ¿de verdad horas por los perdidos? vemos mucho en los chats en los whats en los correos electrónicos oren por mi tía que tiene COVID oren por mi prima oren por esto oren por aquello que se quedó sin trabajo hermanos oremos más que cualquier otra cosa por la salvación de los perdidos de tu tía de tu tío de tu abuelita abuelito de tu sobrino ¿tienes realmente compasión por las almas perdidas? ¿estás orando por las almas perdidas de tu propia familia estamos testificando de Cristo como dice Mateo 28 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y enseñándoles todas las cosas a que guarden todas las cosas que os he enseñado y bautizándoles también ¿verdad? como dice Marcos y Mateo en el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo estamos testificando de Cristo creo que es un buen momento para reflexionar orar y tomar el llamado que Dios le hizo a Jonás Dios te está llamando a ti a predicar no huyas de la presencia de Dios no huyas de tu responsabilidad delante de Dios no te quieras ir a Tarsis y acabar pagando tu pasaje tu boleto que Dios tenga que usar otras personas para reprenderte como los marineros a Jonás que no tengas que ser tragado por un tiempo o pasar una prueba muy dificultosa porque no te arrepientes y no estás obedeciendo el llamado de Dios Dios te está llamando a predicar ser testigo en tu trabajo con tu familia en tu escuela donde quiera que tú estés regala folletos chicks habla de Cristo con parte del Señor al taxista al jardinero qué sé yo verdad háblales de Cristo al plomero al carpintero no te canses de hablar de Dios al que está en el semáforo regálale un folleto con el plan de salvación etcétera etcétera debemos ser todos testigos todos testigos sube versículos en tus redes sociales sube versículos de salvación del amor de Dios en tu Instagram en tu Facebook en cualquier red que tú tengas pero no dejes de ser un testigo por Cristo vamos a ser testigos de Cristo hermanos y vamos a confesar al Señor que no lo ha sido cuántas almas has ganado en esta semana cuántas almas has ganado este año tristemente podría yo decir que muchos ni un alma han ganado qué triste Señor damos gracias en esta tarde por este tiempo por tu palabra por haber terminado el libro de Jonás haber sido bendecidos de escuchar y aprender y estudiar el libro de Jonás cuánta compasión nos falta por las almas Señor perdónanos oh Dios porque tanta gente necesita escuchar del Señor tanta gente se está yendo al infierno tanta gente se está perdiendo por no conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo oro por todas estas personas Señor para que abran su corazón a ti en primer lugar si tú quieres recibir a Cristo ahí en tu lugar y estás arrepentido de tus pecados dile Dios perdóname mis pecados me arrepiento y te pido que entres en mi vida como mi Señor y Salvador perdóname Señor en Cristo Jesús amén y para aquellos que no testifican no hablan de Cristo dile Señor perdóname no he hablado a mis amigas no he hablado a mis amigos no le he compartido a nadie del Señor me da pena me da vergüenza y te pido perdón porque yo tengo la salvación pero no la quiero compartir con otros gracias Señor en Cristo Jesús te lo pedimos amén y pues les agradecemos haber estado atentos a esta lección esta última lección del capítulo 4 de Jonás y que usted haya aprendido a que la palabra de Dios se estudia exegéticamente versículo por versículo hoy terminamos hablando de la profunda misericordia de Dios que usted se suscriba con nosotros a nuestro canal y que no para seguirnos a nosotros seguir a Jesús seguir al Señor es nuestro objetivo que usted pueda aprender de la palabra recibir notificaciones de nuestros de nuestros mensajes de las predicaciones de nuestros podcast que ahora estamos grabando también y que también usted nos ponga like esos likes le voy a decir ¿para qué sirven? sirven para que nos recomienden el mismo YouTube los mensajes de la predicación hay tantas recomendaciones tan malas tan espantosas tan tan futiles ¿verdad? en esos canales que es mejor poner un like a una prédica cristiana al mensaje de salvación de Dios y poder nosotros así también ser testigos hermanos así que compartan estos mensajes estos estos estudios compártanlos en sus casas úsenlos para la gloria del Señor no dejes de compartirlo no dejes de edificarte los esperamos en nuestros próximos estudios nuestros próximos eventos nuestras próximas predicaciones le doy gracias por haber estado atento en el libro de Jonás gracias por haber escuchado la palabra de Dios que la paz de Dios esté en tu corazón hoy y siempre en Cristo Jesús Amén ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina